La playa, a mí no me importa, si le mostro mal lugar, no me des excusa, no me des pendiente, somos dos personas que desconectan con la mente. Comparen, viejo, jale ese farina a la verga que suene bonito, Monterrey. Me son de las cuales más bonitas de mi lazo, traigo una pareja, por si te invocas, me dedico a ti, traigo mis padres también, con tu mamá. ¡Como dicen! ¡Como dicen!